Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Y bueno, en el video del día de hoy les voy a estar leyendo lo que serían las 30 mejores frases de Pablo Neruda. Primero vamos a comenzar con la breve descripción y después vamos a pasar a las frases. Bueno, la descripción dice Pablo Neruda, pseudónimo y posterior nombre legal de Ricardo Eilizer Netan Reyes Vozalto, fue un poético político chileno. Nació el 12 de julio de 1904 y falleció el 23 de septiembre de 1973, Santiago de Chile. Bueno, esta fue la breve descripción. Si quieren saber más sobre quién fue Pablo Neruda para la Wikipedia, ignoren completo. Pero bueno, vamos a pasar a las frases que dice. Número 1 Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Número 2 Para mi próximo número necesito que me beses y haré aparecer mágicamente mariposas en tu estómago. Número 3 Tus anchos ojos son la luz que tengo de las constelaciones derrotadas. Tu piel palpita como los caminos que recorre la lluvia y el meteoro. Número 4 Amor, que soledad adelante hasta tu compañía. Número 5 Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Número 6 Es en ti la ilusión de cada día. Número 7 Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Número 8 Pero no amo tus pies, sino porque anduvieron sobre la tierra y sobre el viento y sobre el agua, hasta que me encontraron. Número 9 La timidez es una condición ajena al corazón, una categoría, una dimensión que desemboca en la soledad. Número 10 Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se tuvieran volados y parece que un beso te cerrará la boca. Número 11 Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Número 12 Para que nada nos separe, que nada nos una. Número 13 No hay más destino que el que nos haremos a curar sangre, a mano. Número 14 El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Número 16 Los poetas odiamos el odio y le hacemos guerra a la guerra. Número 17 No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo que al tenerlo lo ignora y al perderlo llora. Número 18 ¿Cómo sabría amarte mujer? ¿Cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás. Morir y todavía amarte más y todavía amarte más. Número 19 Quien descubre el quien soy, descubrirá el quien eres. Número 20 En un beso sabrás todo lo que he callado. Número 21 Hay un cierto placer en la locura que solo el loco reconoce. Número 22 Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa soledad puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Número 23 ¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana? Número 24 Amor, ¿cuántos caminos hasta llegar a un beso? ¿Qué soledad errante hasta tu compañía? Número 25 ¿Sufre más aquel que espera siempre que aquel que nunca esperó a nadie? Número 26 Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Número 27 Las lágrimas que no se lloran esperan en pequeños lagos o serán ríos invisibles que corren hacia la tristeza. Número 28 El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y le hará mucho falta. ¿Esto se repitió? No, bueno. Número 29 En ti los ríos cantan y mi alma en ellos huye como tú lo desees y hacia donde tú quieras. Número 30 El amor nace en el recuerdo, vive de la inteligencia y muere por el olvido. Y número 31 Yo creía que la ruta pasaba por el hombre y que de allí tenía que salir el destino. Bueno, eso fue todo amigos, espero que les haya gustado el video. Que se suscriban y dejen un like y comenten. Les espero el video de hoy. Chau. Chau.